El fuego no me quema, las aguas no me ahogarán Yo no estoy solo, tú estás conmigo Yo estoy guardado debajo de tu abrigo Yo no estoy solo, tú estás conmigo ¿Por qué temer si yo estoy guardado? ¿Por qué nunca perdió batalla? Tu nombre es, el batiré Tú proverás de nuevo, yo creo en ti En la necesidad, no me dejarás Tú proverás de nuevo, yo creo en ti Oh, vivo lo que creo, no por lo que veo Tú proverás de nuevo, yo creo en ti El fuego no me quema, las aguas no me ahogarán Yo no estoy solo, tú estás conmigo Yo estoy guardado debajo de tu abrigo Yo no estoy solo, tú estás conmigo Por qué temer, si yo estoy guardado Porque nunca perdió batalla Tu nombre es el valle de tu profeta me creo Yo creo en ti, en la necesidad No me dejarás tu profeta de nuevo Yo creo en ti, vivo lo que creo No por lo que veo, tu profeta me creo Yo creo en ti La tempestad, el viento fuerte No podrán robar mi fe en ti, Jesús La tempestad, el viento fuerte No podrán robar mi fe en ti, Jesús La tempestad, el viento fuerte No podrán robar, no podrán robar No podrán robar mi fe Amo en ti, Jesús Amo en ti, Jesús ¿Por qué temer si yo estoy guardado? ¿Por quién nunca perdió batalla? Tu nombre es el valle de tu profeta de nuevo Yo creo en ti, en la necesidad Y no me dejarás, tus profetas de nuevo Yo creo en ti, yo vivo lo que creo No por lo que veo, tus profetas de nuevo Yo creo en ti, yo creo en ti